Esta mañana, primera hora de la mañana, un accidente de tránsito donde una persona queda herida. Sabemos que han intervenido allí y que están incluso aún aguardando el resultado desde el hospital de área. Sí, todavía no teníamos el resultado. El personal del hospital estaba trabajando todavía y no nos pudo facilitar el certificado. O sea que estamos a la espera de ver qué es lo que le ocurrió a esta persona con relación a sus lesiones. Si llega a tener lesiones leves vamos a tener que iniciar una causa por lesiones graves y proceder al secuestro de los dos vehículos y dar la intervención a la justicia. Si no, actuarán solamente los seguros. Según se supo, la coalición se produjo entre una moto y un colectivo. Por los primeros testimonios que ocurrieron, o sea que obtuvieron el lugar, la moto venía a gran velocidad y un condimento que venía sin casco el conductor de la moto. Sabemos también que los dos vehículos están incluso aquí en la dependencia policial. Sí, preventivamente, como le decía yo, hasta obtener el resultado del examen médico de la persona herida. Si llega a ocurrir algo grave, los vehículos van a quedar secuestrados y a disposición de la justicia de Bariloche. Hay un inicio entonces, o pendiente, el inicio de una causa penal. Exactamente, las primeras diligencias ya están hechas. Y esas diligencias después se transforman en una causa penal o no. Y esas diligencias ya están hechas.